La visita tuvo lugar en el punto transitorio de normalización conocido como La Plancha y en el punto de preagrupamiento La Vianca en el municipio de Anorí. Condiciones en La Plancha Hay explanaciones, asfalto, agua potable, instalaciones eléctricas, tanques de agua y pozos sépticos. La sede de la Comisión Local de Monitoreo y Vigilancia está casi terminada. Está construida la cocina y dormitorios. Punto de preagrupamiento La Vianca Allí hacen presencia los miembros del Frente 36 de las FARC, que en total son 153, 45 mujeres y 108 hombres, de los cuales seis están en situación de discapacidad. Se espera que sean 250 subversivos. La Comisión encontró en esta zona a un menor de edad. En el informe de la Gobernación de Antioquia señalan que en este punto se necesita apoyo en materia educativa y programas de educación para adulto y bachillerato digital. Los guerrilleros de las FARC están inconformes con el gobierno nacional porque no ha cumplido con la calidad de los alimentos. Hasta el lugar, la Gobernación de Antioquia acordó enviar una brigada de salud con atención especial a los discapacitados y dotación de las prótesis requeridas. Se destaca que allí hay un grupo con expectativas de quedarse en la zona.